Una trombosis de vena profunda es básicamente un coágulo de sangre que ocurre en una vena del cuerpo. Puede ser tanto en las extremidades superiores del cuerpo como en las extremidades inferiores. Son mucho más comunes en las extremidades inferiores. Los síndromes más comunes son hinchazón, dolor. El dolor puede ser como un calambre. Se puede poner roja y caliente. Puede haber cambios de coloración de la piel. Se puede poner también azul o blanca. Eso depende de cuán severo es este coágulo. El riesgo de ignorar estos síntomas de un DBT es básicamente el coágulo, como no está tratado, puede progresar. Y si progresa lo suficiente, puede romper y hacer una embolia pulmonar, el cual puede ser un evento fatal. Para el tratamiento de estos DBT hidrofemorales existen técnicas mínimamente invasivas. Y un cáteter que yo uso muy frecuentemente se llama AngioJet, que es de la compañía de Boston Scientific. Y este cáteter tiene dos funciones. Uno, nos ayuda a llegar a un medicamento directamente al coágulo que se llama TPA, o Tissue Plasminogen Activator, que lo que ayuda es a romper ese coágulo y disolverlo. La segunda función de este cáteter nos ayuda a aspirar este coágulo y básicamente poder limpiar las venas de ese coágulo. Lo que es bien gratificante de usar estas técnicas endovasculares es que el paciente se mejore inmediatamente. La hinchazón baja, el dolor baja, la descoloración cambia por completo y tiene ya básicamente una pierna que se ve más simétrica en comparación con la otra. Y estos pacientes tienen mucha mejor calidad de vida y los síntomas mejoran inmediatamente. A los pacientes que nos están escuchando y a los proveedores de la salud que estas tecnologías están disponibles y el expertise está disponible aquí en Pabilla Santurce. Estos pacientes no tienen que ir a Estados Unidos para ningún tipo de evaluación de ningún DVT, sea agudo o crónico. Estamos aquí 24 a 7 para evaluar a estos pacientes.